El día sábado vi un vía cruz y ahí en donde se pone una feria, entonces tenían la buracoa y yo creo que eran venezolanos porque tenían unos carteles y hablaban así medio chamos y tenían a un Jesús con una cruz viejo de como 3 metros y ese palo tuvo que haber pesado unos 100 kilos yo creo y bañaban con un líquido como sangre, no sé si era granadina Uy, ese hombre viejo estaba pero ahí como con 29 grados calor así No, con ese palo y con esa salsa arriba Está todo confitado Está todo frito Bueno, llegaron muchos mensajes al WhatsApp de distintos estilos de celebración de la Semana Santa y unos que ni siquiera supieron que era Semana Santa Dijeron, oye, fin de semana largo nomás Bueno, claro, mandaron fotito ahí del cocimiento, mandaron fotos de... Ay, el niño con los hueitos de chocolate Qué lindo Aquí miran, nos están sacando pica, mi chan Fiesta de la empanada, nosotros hicimos empanada de queso camarón y champiñón, queso choclo Esos son caseras Caseras Bueno Pero cuéntenos cómo pasaron su Semana Santa Vídeos hoy en pantalla las ostras, mirá, fiesta de la ostra en Cowell Un montón de gente, ahí está Víctor Arando, ahí está el bigote De aquí no veo los bigotes porque tiene los bigotes sucios comiendo ostras Y mira, vean ese, vean ese, se pasaron a enterrar los clavos de verdad Nooo Qué agresivo, a ver A ver Mira, ahí tenemos No, no, no No, no, no No, 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 no Lo podemos mostrar en Carolina.Celesta al Sergio, ¿no? Sí, está al Sergio, está al Sergio Tírate el video, mirá Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que me hayan pasado muy, muy bien Mucho, el viernes no pude hacer nada por culpa de un tipo que se fugó de un control y voló un póster Y tuvieron que arreglar tres Estuve sin luz casi 24 horas Celebraciones de Semana Santa Hola amigos, ¿cómo están? Oye, yo también soy de Curicó y también les quería contar algo, ¿se puede? Se puede, mi chaco, sí se puede, pero oye el video Mucho, el video ¿Estás inseguro? Claro, pues sí A ver, dice, mira, aquí se pasaron Es que estamos hablando Esto es un viacrucis ¿Dónde es esto? No sabemos dónde es Nos mandó un auditor, a ver, por favor Ya, aquí está pasando Le está pasando como que le ponen los clavos, qué sé yo ¿Está preocupado? No te creo, lo que estamos viendo Métase a Carolina.cl No No Mentira Le puse el reclamo Oye, qué clase de jackas ese ese Oye, mi celebración de Semana Santa fue que mi esposa me quería dejar, yo estaba contento que siga a ir, así que hoy día ya están planeando las vacaciones Hola cabros, ¿cómo están? Oye, yo no sé qué onda este fin de semana, pero parece que mi vecina están crucificando Todo respeto, pero ya se perdió, se perdió el verdadero propósito de la Semana Santa, o sea, se supone que se celebra la muerte y resurrección de Cristo, pero todos hablan de los hueitos y del conejo, así que mejor nos hablemos de Semana Santa Bueno compadre, yo lo pasé de perro, el miércoles me chocó una cabra chica de 18 años que tenía una licencia hace un mes, el auto también tenía un mes Me cagó toda la Semana Santa, he tenido un viaje, yo soy taxista, he tenido un viaje a Los Ángeles y cagué, pues ¡Oyela! Distintas celebraciones de Semana Santa